¿Qué pasa? Saludos a ustedes, estamos de volver a un nuevo vídeo de Pokémon Unite y de Pokémon en general, ¿vale? Un vídeo que va a ser bastante cortito, sí, porque principalmente el objetivo del vídeo es decirles que ahora mismo estoy en directo, ¿vale? Estoy en directo en Twitch, seguramente si estás viendo este vídeo antes de cumplirse la hora de publicación, o si no estaré en Trovo. Es decir, mírame en esas dos plataformas y no estoy en ninguna, pues oye, es que has llegado tarde, punto. Pero no pasa nada, les dejo contenido en este vídeo también para que lo disfruten un poco, va a ser un vídeo corto, un vídeo a lo mejor de dos minutitos. Pero vamos a hablar de una nueva noticia de Pokémon Espada y Pokémon Escudo y de Pokémon Unite. Y sí, hablo de la noticia de Pokémon Espada y Escudo porque creo que es una noticia bastante guay y creo que puedo llegar a traer un vídeo más adelante sobre esto, sobre esto, ¿vale? Bien, vamos para allá, aquí lo tenemos, ¡pum! Llegan Sassian y Samacenta Saini, son hermosos, es decir, son preciosos. Estos dos, ¿vale? Estos dos Sainis son increíbles, es decir, quiero tener a Samacenta Saini. Bueno, este es Sassian, coño, quiero tener a Sassian Saini, 100%, el de la espadita. O sea, aunque Samacenta gana muchísimo siendo Saini, gana muchísimo los dos siendo Saini y creo que son uno de los Saini más bonitos de Legendario, ¿eh? Punto de vista mío, a lo mejor a ti te parecen feísimos y te gustan más los originales, a mí no, a mí me gustan más los Saini, pero vamos, lo supera por dos, es decir, o por tres, o por cuatro, por cinco, no sé, pero para mí son bestiales. Lo malo, que solamente sale en Pokémon Corea, pero esto no se preocupen porque esto da, se abre un abanico de posibilidades y lo más probable es que también va a llegar a Latinoamérica y va a llegar a España también, y si no ya lo verán, ¿vale? Estos eventos yo creo que ya poco a poco van a ser mundiales y, no sé, empezará a lo mejor en Corea, pero después se va a expandir por el mundo. No creo que se quede solamente en Corea y que en ningún sitio más se puedan conseguir Saini, sería un poco feo por parte de Pokémon, así que solamente queda esperar. Ahora, y la segunda noticia es que llega una nueva skin para Pokémon Unite de Pigayu, sí, aunque aquí por Agarchem esto es mentira, esto es Pigayu. Esto es Pigayu, hombre, porque claro, me hizo mucha gracia la página de Pokémon Unite que dijo, ¿qué, adivinéis qué Pokémon es? Y yo puse Pigayu, pero lo puse tal cual, es decir, cité el tuit, que me pueden seguir en Twitter para verlo y le dan un corazoncito y un retuit ahí que no cuesta nada, ¿vale? Y puse Pigayu, pero serio, es decir, seriamente lo puse, pero nada, ya vale, es una skin para Agarchem, ¿vale? Por si acaso alguno no lo entienda, eh, pero que sí, que no es Pigayu, que es Agarchem, pero sí se ve claro. Ya lo sé ya, iba a ser el mes primero con Sizer porque me hizo mucha gracia, pero bueno. Es una skin de Agarchem que llega el 22 de septiembre en Pokémon Unite, justo con el lanzamiento para móviles. Oye, estamos a cuatro días para el lanzamiento de Pokémon Unite para móviles. Así que nada, chavales, suscríbanse al canal de YouTube, activen notificaciones, porque el miércoles, recuerden que con la salida de Pokémon Unite para móviles, voy a estar en un directo extensible. Y hoy, lo más probable es que esté probando un directo extensible en Trovo. Lógicamente, voy a a lo mejor poner poco tiempo, muy poco tiempo, porque voy a estar también en Twitch primero. Pero en Twitch estaremos jugando al Gartic Phone, así que ahí, si te gusta el Gartic, adelante, pásate para jugar conmigo. Y después en Trovo, pues, haré ese pequeño extensible para ver cómo funciona, para ver cómo se anima la comunidad y demás. Además que en Trovo, bastante guay a ser extensible por el tema de que la gente puede participar sin ni siquiera meter nada, nada, nada de dinero. Pero nada de dinero participa. Así que nada, chavales, lo probaré a ver qué tal y porque me hace ilusión. Y yo qué sé, pondré a lo mejor que voy a estar en directo dos horas, pero lo pueden alargar media hora más y se portan bien, punto. Así que nada, chavales, vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya saben, vídeo cortito, ¿por qué? Porque estoy en directo. Pásate ya, pásate ya, ¿a qué esperas? ¿Has visto el pillotero? Vete ya rápido a Twitch, tienen los enlaces abajo en la descripción, ¿vale? Y en la línea de comentarios seguramente también lo tendrás, ¿vale? En el caso de que no estén ahí, quiere decir que ya no estoy en directo, porque los habré quitado y habré puesto otra cosa. Pero, si estás viendo el vídeo, nada más publicarse, quiere decir que tienes que ir corriendo ya a esos dos sitios para ver si estoy en alguno de los dos. Si nada, chavales, nos vemos. Venga, chao.